Hola a todos, vamos a echarle un vistazo rápido al Nokia X7, que es el primer terminal en traer Symbian Ana, la última versión del sistema operativo Symbian 3, y del que queremos destacar en primer lugar, su diseño exterior. Un aspecto en el que Nokia se diferencia claramente del resto de fabricantes, y nos ofrece algo tan atrevido como estas esquinas angulosas y estas curvas innovadoras. El material, algo de calidad como es el acero inoxidable, viene en dos colores, este es el oscuro, también está en acero más claro, y no trae teclado físico. Solo tres botones, este central, los de volumen, y este dedicado a la cámara, que abre la aplicación de la cámara si no estamos ya en ella, o activa el obturador si estamos ya usando la cámara. En cuanto a la pantalla, es un cristal Gorilla Glass de 4 pulgadas, y un panel AMOLED con resolución 360 x 640 píxeles. No trae tecnología Clear Black Display, que es lo que introdujo el Nokia N8. En cuanto a la interfaz de Symbianana, tenemos aquí un Nokia C7 para comparar. Veréis como Nokia ha introducido cambios en la iconografía, que es más fresca, menos seria en Symbianana, con estos iconos redondeados. Todos los iconos aparecen redondeados, mientras que en la versión anterior no tenían ese borde redondo, ovalado. En cuanto a funcionalidad, también mejora Symbianana, por ejemplo, con la versión 7.3 del navegador web de Nokia, que mejora el motor interno, que es más rápido, y algunos detalles de la interfaz, que es más intuitiva, como que por ejemplo ahora podemos usar la barra de direcciones como buscador. Ya estáis viendo el teclado QWERTY vertical, que es algo nuevo, no lo teníamos en Symbian 3. Fijaros que en vertical tenemos teclado alfanumérico, mientras que en Symbianana lo tenemos QWERTY. Muy bien, más novedades. Por ejemplo, tenemos mejor integración de redes sociales, en la pantalla de inicio tenemos unos accesos directos a Facebook y a nuestro stream de Twitter. Y cuando hacemos fotos con nuestra cámara de, por cierto, 8 megapíxeles con doble flash LED, podemos compartirla directamente en Facebook. En cuanto a juegos, el teléfono trae preinstalado algún que otro juego, entre ellos el Asphalt 5, que os voy a demostrar que no va del todo fino. Y esto se debe a que Nokia sigue poniéndole a sus teléfonos estrella procesadores que no están a la última. En este caso es una RM11 a 680 GHz, que a pesar de tener una GPU dedicada, no consigue que este Asphalt 5 se mueva con tanta fluidez como lo hace en los teléfonos de gama alta de Android o en iPhone. No mucho más que contaros, el cargador es un micro USB ya universal en toda Europa y los auriculares que trae son estos in-ear con cancelación de ruido activa de bastante calidad. Eso es todo, espero que os haya gustado este Nokia X7, que está en el mercado por alrededor de 430€ libre, también en Yoigo y en operadores. Y no mucho más que contaros.